El pasado viernes en la asamblea departamental se llevó a cabo una reunión con 96 familias de un programa de vivienda de la administración pasada. El diputado Juan Alfredo Cuenza se puso al frente y ya hay una buena noticia para estas familias. El 4 de abril se iniciarán a construir las viviendas. Luego de una reunión con los 96 beneficiarios de un plan de vivienda de la administración municipal pasada, por fin se llegó a un acuerdo con la actual administración para iniciar con la construcción el próximo mes de abril. La conclusión que se llegó es que el día miércoles se va a firmar un documento que hace falta por parte de la administración municipal en cabeza del secretario de planeación para que el 4 de abril empiece la ejecución de este proyecto de vivienda. Son 96 familias que llevan más de 4 años esperando que el gobierno municipal les dé esa oportunidad de tener su techo digno, de tener su vivienda. Este es un proyecto de vivienda que fue adjudicado en el gobierno de Benjamín Socagagüí, de Piriche. Y finalmente el contratista, la constructora que es araucana, no ha dado inicio por una serie de situaciones jurídicas que ya están próximas a resolverse el día miércoles y esperamos de que no haya más tropiezos con el tema de la ola invernal, con el tema del invierno, con el tema de muchos factores que sacan los contratistas para tomarle el pelo a los araucanos. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, dijo que hasta el momento no se han podido reunir con el contratista porque falta algún documento de la administración municipal. No, directamente no, no hemos hablado con el contratista porque se deben surtir primero la parte legal y administrativa por parte de la alcaldía de Arauca, ya que la gobernación de Arauca cumplió con este compromiso y ahora quedaron de que el día miércoles sale el documento para finalmente darle inicio. Una vez se haya firmado ese documento y se dé inicio a la obra, vamos a hacer bastante canzones frente al contratista para que le cumpla a esas 96 familias que llevan varios años esperando a que por lo menos se inicie en la obra y se ponga el primer bloque que es una gran muestra de desarrollo para Arauca porque hoy muchas de estas familias viven en arriendo, viven en unas condiciones bastante lamentables y si en su momento la administración municipal, que es una sola independientemente de quién sea el alcalde, les otorgó este subsidio de vivienda, deben de entregarles sus viviendas como ordena la ley. El líder político aseguró que el contratista se le dio un anticipo de más de 1.500 millones de pesos para iniciar con la construcción de estas viviendas. Sí, finalmente se le ha dado un anticipo de alrededor de 1.500 millones de pesos al contratista, asegura que los tiene en las cuentas, pero por unos temas administrativos no se ha dado inicio a las obras que esperamos con el compromiso de la administración municipal de que el próximo 4 de abril inicien las obras en este sector, este es el sector de playitas de las casas techo azules, van a salir beneficiados que ya se les otorgó el beneficio a 96 familias araucanas de diferentes gremios, diferentes poblaciones y pues esperamos de que el contratista en un tiempo récord logre dar inicio a esta obra y logre entregarlas en este gobierno. Las 96 familias esperan que el próximo 4 de abril del presente año inicie la construcción de sus viviendas en el municipio capital.